Con mi burrito sabanero voy camino de Belén El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Apurarte mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luserito mañanero ilumina mi sendero El luserito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki ta Apurate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apurate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Voy camino de Belén Si me ven, si me ven La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus caballos son de oro Y en el peine de placa fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Y en la entrada el romero Los angelitos cantando Y el romero florecido Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con un poquito de la Virgen está lavando Con un poquito de jabón Se le pican las manos Noche de paz Noche de amor En todos los hogares del mundo En estas navidades Reine la paz y la unión Y que el año nuevo Sea portador De dicha Y prosperidad Gloria, 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 crece en el día Tú eres mi Dios Jesús Tú eres mi Dios Jesús Yoher Yoher Él 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 La Virgen María 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 lleno, lleno de alegría tiene el corazón. Porque Jesús nació en Belén, en un pobre portal sintió el calor, de un alma maternal, un niño lleno de amor. Porque Jesús nació en Belén, en un pobre portal sintió el calor, de un alma maternal, un niño lleno de amor. Todos vamos a sentirnos, muy unidos en la fe. Y a vivir estas hermosas, viertas juntos en familia, como en Nazaret. Y a vivir estas hermosas, viertas juntos en familia, como en Nazaret. Porque Jesús nació en Belén, en un pobre portal sintió el calor, de un alma maternal, un niño lleno de amor. Porque Jesús nació en Belén, en un pobre portal sintió el calor, de un alma maternal, un niño lleno de amor. Y a vivir estas hermosas, y a vivir esto en mi vida. Y a vivir esto en mi vida. ¡Gracias! 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 Todos vamos a cantar El que no sonríe no tendrá felicidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!